La tía se va a inclinar ante mí. ¿Quién será el cachoto? Jimmy. ¡Sania! ¡Póngame con mis dos mejores agentes! ¡Los más intrápidos y sagaces! ¡Los Top One! ¿Súper? La sabía. Tanta prisa y a la que no hay nadie. Jimmy el Cachonto. Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. Por eso están ustedes aquí. Espera, usted dijo son los ideales para aplicarles el novivento del profesor Bacterio. La reversitiva. ¡Tachán! ¿Y eso para qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. No lo entiendo. Teletransportación. Le voy a dar yo a usted teletransportación. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que si no me agacho, me como la viga. ¡Y de mal! ¿Qué ha sido eso? El jefe, que ha tenido un tránsito intestinal de carácter irreversible. ¿Qué significa? Que se ha cagado. ¡Y para esto nos sacan de la cama! ¿Quién deja de jugar? Dos. Seis. Diez. ¡Jefe! ¡Que se nos pila! ¡O sí! ¡A la ya me pedido! ¡Nadie se ríe de la tía! ¡Ah! ¿Hay dibujitos animados? Déjenlos. ¡Ah! ¡Tele basura! ¡Anda! ¡Mire qué gracioso! ¡Viene ya su esquela en previsiones para mañana! ¡Hejeje! ¡A la ya me pedido! ¡Viene ya su esquela!